hola a todos cripto inversores yo soy pepe jiménez y estáis a punto de entrar en la mina de finanzas puntocom junto con mi compañero rafa ares os vamos a acompañar en este viaje así que ajustar los cascos que empezamos papá una cosa dime pepe hoy vamos a meter un taxi en la mina de finanzas puntocom como contacto te vamos a preguntar si no te apostarás un par de solanas aquí dentro del estudio aquí dentro del estudio voy a lo verás sergio domínguez bienvenido a la mina de finanzas puntocom hola qué tal muchas gracias bienvenido a sergio sergio es escrito inversor es emprendedor y además es taxista de profesión si la base es taxista el resto son otras cosas que he ido adquiriendo con el paso de los últimos años pero luego la base es que soy taxista así muy bien sergio además eres el primer taxista de madrid que acepta bitcoins para pagar las carreras nos interesa saber cómo cuando empezó esta historia y cómo cómo viste claro que bueno que había que aceptar dinero digital bueno bitcoin y otras monedas para tu negocio bueno esto ya hace muchos años que el bitcoin está en nuestras vidas y yo llevo invirtiendo en bitcoin y en otro tipo de criptos hace ya muchos años pero a raíz de la pandemia justo cuando empezó el coronavirus pues ahí nos dio por pensar a muchos y bueno pues yo uno de ellos junto a otros compañeros y dijimos oye porque no incorporamos el bitcoin en el taxi que a día de hoy creo que no está en ningún lugar del mundo si no me equivoco a día de hoy creo que no hay nadie en ningún país que yo sepa a día de hoy que admita pago por bitcoin en transporte público aquí en madrid yo de luego que no sabemos nada de gente como tú que haga esta iniciativa pues entonces vimos el nicho de mercado y dijimos oye pues por qué no aparte de aceptar bitcoin como tal que sí que lo aceptamos en mi taxi porque no creamos algo nuevo innovador para el mundo del del bitcoin de las criptomonedas y del taxi y de ahí surgió por la idea que os he comentado bueno o sea que más o menos llevas como un año año y medio más o menos y desde la raíz de la pandemia un poco cómo ha ido la aceptación en general pues mira llevo dos años como estamos comentando dos años desde la pandemia con con pegatinas puestas de vinilos que aceptó pago por bitcoin y lo cierto es que a día de hoy solamente me han pagado dos tres personas con convicto no que es algo llamativo porque dicen no claro es que dices joder o sea ya la idea que se creó en las criptomonedas y bitcoin es decir vale se ha creado para una moneda digital no para un poco quitar un poco de los pesos del defectivo y de las tarjetas pero lo cierto es que cuando yo digo a la gente que tengo que a mí te ha pagado por bitcoin me dice sí hombre a ti te voy a pagar con lo que me ha costado de verdad es como digo hombre es que en teoría se creó para eso tú rafa pagarías con bitcoin si estuvieras en un taxi o te pensaría las comisiones esa esa era lo que te quería preguntar es cómo cómo es el proceso porque todos sabemos que el tema de las transacciones de cripto suele tener comisiones muy elevadas entonces entiendo que esto pues no sé cómo lo habéis gestionado para bueno yo yo en particular vale tengo aplicaciones mundialmente conocidas no sé si las puede decir o no vamos con base vainas con base vainas entonces yo lo que hago cuando se monto un cliente y me dice que quiere pagar con bitcoin pues yo lo que si no sé si manejar es un poco el tema de la combes o vainas que es muy sencillo o sea si tú tienes que me yo tengo que en vez tú me haces un envío de la cantidad de dinero de cripto que sea el importe del viaje y ya está es como un bitum es tecnología blockchain al final es muy sencillo lleva una comisión si una comisión evidentemente bueno es lo único que hay que conseguir un poco con que esta comisión sea la mínima pero es muy sencillo o sea hacer una transacción de una cripto de tu amigo ayuda a ti es súper sencillo entonces un taxi es como hacer un bitum es muy sencillo y que tengo entendido que no te vas a quedar aquí un poco rafa tengo entendido que que le quieres dar una vuelta de tuberca porque es muy sencillo pero tú ya estás pensando en cómo ir un poco más allá sí sí bueno ya lo comentamos y si no 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 era todavía bueno si ya comentó ya abiertamente no vale tenemos una idea ya sobre la mesa vale ya me pongo en serio tenemos una aplicación vale la cual estoy trabajando en ella no está avanzada todavía se va a lanzar el 1 de junio o sea que prácticamente es ya estamos a marzo o sea que como se llama esta aplicación bueno esto es una exclusiva la premier una exclusiva que tenemos una premia que todavía nadie tiene y nadie es un bombazo ponidos el nombre la aplicación se va a llamar taxi coin taxi coin vale es una aplicación que se va a dedicar exclusivamente al mundo del taxi y las cripto monedas y además de la aplicación de taxi coin se va a crear un tokens vale una cripto moneda que se va a llamar también taxi coin con ticker txc y que pues es vamos si antes te decía que creo que ningún taxi aceptaba pago por bitcoin a nivel mundial yo creo que ya sé que si ninguna aplicación a nivel del taxi a nivel mundial que con que pueda compaginar taxi bitcoin y además creer su propia cripto moneda con el nombre del taxi creo que es algo vamos totalmente innovador ya cuando hablas de toques aplicaciones a rafa se le tiende así a luces largas y seguro que está deseando sí como cómo va a funcionar bueno que es la pregunta muy general pero imagino que estamos todavía bueno en la plan que el lanzamiento es el 1 de junio y ya tenemos la aplicación el prototipo prácticamente terminado sí que estamos limando algunas cosas vale pero bueno una aplicación para que sabes una idea va a funcionar como funcionan otro tipo de aplicaciones a nivel del taxi como está pues no sé no tampoco decir marcas no pero que tú pides un un trayecto de punto a a punto b y ya te aparece el importe porque sabes que el taxi trabaja con precio fijo hace ya bueno máximo cerrado hace ya un tiempo pues igual te pone el importe y tú puedes elegir como usuario cómo pagar ese 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 trayecto no si puedes hacerlo a través de cash evidentemente a través de tarjeta paypal visa mastercard american o tienes la opción de poder pagarla o con bitcoin o con taxi coin que te quiste ya sacaremos ya diríamos más adelante y esa es un poco la idea no y aparte que el usuario se pueda beneficiar estamos pensando en dar participaciones o dar un no sé cómo tenemos que dar una buena vuelta porque nos falta todavía animar algunas cosillas pero que el usuario se beneficie también de txc de esa criptomoneda que saquemos el usuario se va a beneficiar y el taxista también se va a beneficiar porque va a ser parte de txc el taxista es decir que te quiste de alguna forma propondrá recompensas quizás sí efectivamente lo que más o menos tenemos que terminar de pulir pero sí o sea la idea clara es esa que el usuario se beneficie y que por cada vez que pida un trayecto por taxi con taxi coin se beneficie del txt del token que saquemos y el que el taxista que también se beneficie que ambos se beneficien de esa criptomoneda que además saldrá al mercado saldrá monos change imagino que saldrá a los principales change de actuales que además oye pues se puede beneficiar mucho más porque si el token sube o baja bueno si baja sabes cómo funciona esto en el mundo de las criptomonedas pero bueno que oye que tienes una una opción real de ser partícipe de una aplicación que usas en tu día a día y me surgen un par de preguntas me lo imaginaba bueno la primera muy sencilla se habla de vuestro propio token y del bitcoin tenéis pensado a largo plazo que se pueda pagar con otras criptos o estas a lo mejor que son por la más estable y la que es propia vuestra pues a lo mejor tener más control sí como te digo tenemos encima de la mesa varias opciones y una de las que tenemos aparte de que sea bitcoin o ethereum que son las más estables son las que más trayectoria tienen aparte de txt estamos estudiaremos seguramente meter muchas más criptomonedas cada día se están sacando nuevas criptomonedas no hablamos de cardano de solana de siva de de ripple de bueno hay un montón y cada día salen más pero vamos a hacer un filtro de las que sean más con más estables no estables con que se llaman estables y otra pero la otra pregunta que tengo es pues yo como como bueno como inversor en cripto soy que ya pepe lo sabe soy holder a tope no vende vamos bueno es que además bajo ninguna circunstancia además es complicado vender porque no sé si lo sabéis pero con hacienda y que tiene mucho cuidado que poca gente sabe esto pero casi es mejor holdear y no vender depende como estela el tema sí sí pues mi pregunta es vais a establecer por ejemplo programas de recompensas basados en staking o otras cosas que se hacen desde los exchanges sí sí en comparación con otros exchange famosos como los que he comentado antes que ya sé que lo hacen tenemos un planteamiento que está muy encargado hacia hacia eso y que en junio seguramente ya lo diremos a vosotros seguramente antes si queréis y me vais a invitar aquí otra vez seguramente os adelantaré muchas más cosas porque ya os digo que que vamos vamos semana a semana o sea es que cada semana tenemos una nueva idea y copiamos efectivamente copiamos cosas de los dos exchanges a nivel nacional internacional y sí sí seguramente que hagamos lo tenemos en mente lo tenemos en mente bueno sergio tú eres el promotor de la idea que ha pensado todo esto pero detrás de ti no no estás solo aquí detrás de ti hay más gente cuéntanos el proyecto cómo se ha financiado qué inversiones tienes bueno de hecho yo soy la cara del taxi no yo soy la cara de taxistas verdad que se me ocurrió a mí eso sí que es cierto lo quiero remarcar o sea fue a mí que un día se me ocurrió la idea el nombre todo pero yo no tengo un capital importante como para poner en marcha una aplicación de qué dinero estamos hablando básicamente puede ser más o menos no sé unos 400 mil o medio millón de facturación más o menos estamos también te diré que estamos en rondas de buscar inversores que de hecho hoy tengo hoy tengo la agenda prácticamente llena porque de aquí me voy a otro sitio a buscar esta idea es que es canela para muchos inversores qué tipo de inversores se va a saber bueno pues estamos buscando gente que primero que le interesa el mundo del bitcoin del blockchain no que sepa un poco de el que va esto porque de nada me sirve nada no sirve lanzar esta aplicación y tener inversores que no entiendan de qué funciona esto no buscamos y gente que sí que entienda un poco el mundo de las criptomonedas cómo funciona la volatilidad que tenemos pero que sí que queremos hacerles ver que es una oportunidad yo creo de oro o sea es que creo que es un proyectazo porque además no vamos a terminar aquí en madrid o sea el lanzamiento va a ser aquí en madrid pero nuestra idea va a ser a nivel de hecho el nombre está registrado en bruselas o sea va a ser a nivel internacional está taxicom no va a ser en madrid o sea imaginaros en ir a méxico o ir a eeuu y poder pagar un trayecto en taxi con txc o sea nuestro pensamiento no solamente es taxicom como aplicación sino incorporar txc a todas las aplicaciones de taxi a nivel mundial de esta forma te limitas tenemos no te eliminas perdón las bueno las divisas las comisiones de por cambio de o sea imaginaros eso o sea me imagino estar en un taxi en nueva york y hacer un trayecto y poder pagarlo con tu propia criptomoneda que sabes que la tienes ahí en tu en tu en tu exchange y la poder manejar bien o sea vamos a por todas ya te lo digo y después dar algún nombre de inversores que hayan apostado por a ver no puedo daros no puedo dar los nombres todavía porque no puedo darlos porque yo soy la cara visible sí que puedo decir que somos tres socios somos tres socios y más gente detrás muchísima más gente detrás de informáticos desarrolladores marketing y gente importante gente importante pero bueno ya os diré no os preocupéis que si yo yo aquí estoy cómodo si en algún día me volvéis a invitar de aquí a junio que tenemos tiempo yo encantado de venir es más puedo puedo como como bueno desde solo a ellos comunicarles y que ven venimos aquí también los los tres y oye todas formas sergio un poco ya para ir rematando ese bloque aquí la clave de todo hacer que tú puedas convencer a la gente de tu gremio de que use taxi coin eso ya habrás hablado con gente con más taxistas cómo han recibido la idea eso va a ser lo más complicado porque fíjate que el mundo del taxi es verdad que hemos cambiado mucho y estamos cambiando un día a día y entra gente mucho más joven con este conocimiento de las tecnologías pero sí que es cierto que todavía queda una parte de taxistas que son que yo lo entiendo que ya tienes por su edad y piensan más a lo mejor en su jubilación y les cuento es un poco la aplicación el tema blockchain el tema y cuesta mucho estamos haciendo una ronda también de taxistas para captar a taxistas fieles que colaboren con nosotros y vamos a intentar llegar al máximo número de taxistas posibles y desde aquí no sé si algún taxista lo verá algún llamamiento os pediremos colaboración seguramente en los próximos meses porque nos hará falta el mayor número de licencias de taxi o taxistas que quieran colaborar con nosotros va a ser muy sencillo ya adelante con el registro va a ser muy sencillo vale el registro una aplicación muy sencillo tanto para taxistas como para usuarios tú te vayas pagando con taxicos en nueva york rafa pues puede ser puede ser sí en teoría es una ventaja me vas a ir al aeropuerto no tienes dinero no tienes dólares y no hay ni que pasar por por el cajero tú eres capaz de poner los taxicos en el staking y no gastártelo rafa que te conozco por eso por eso lo he preguntado por eso lo he preguntado la idea es que no es especulación la idea es que sea algo más yo siempre lo que he hecho de falta de muchas criptomonedas es que tenga algo detrás algún alguna cosa más que es verdad que muchas si eres experto en criptomonedas que veo que sí sabrás que muchas criptomonedas te pones a verlas y dices no tiene nada detrás no tiene algo tangible y falta eso yo creo que taxicos lo que sí que va a tener es eso una aplicación una 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 logística que sí que diga no no es que esto tiene algo detrás no y tú como cripto inversor sergio pasando a otro tema nos hablas de que las criptomonedas tienen que tener proyectos detrás porque a criptomonedas has apostado además de bitcoin es decir cuéntanos algunas que te gusten bueno aparte de bitcoin exterior algorand también me gusta que sabéis que es una de las pocas que remunera con un 5% me parece un porcentaje es como una forma de que te va compensando bueno también tengo cardana cardano solana si va también tuve un tiempo luego vendí si he tenido varias he tenido varias que te parece que te ha dado solana que nos gusta solana nosotros solana nos encanta pero decirte que yo yo soy el gran desencantado con el cardano yo por ahora solo me ha traído disgustos bueno yo creo que las de las criptomonedas tiene eso no que los que ganamos hace tiempo mucho con algunas criptomonedas y de repente hemos visto que ha bajado y dices joder como imposible que que haya bajado tanto en tan poco tiempo verdad con qué criptomoneda ganaste tú mucho pues mira yo con ethereum yo con la que más dinero ganas con ethereum porque cuando nadie apostaba un duro por ella cuando solamente estaba bitcoin ripple estaba por arriba incluso me acuerdo de ripple que tenía un bombo y llegó ethereum con un poquito de 600 dólares empezó ahí tal y cual yo le metí ahí esta criptomoneda va para arriba y eso empezó en 600 y yo le metí ahí y aprovechó una subida que como todos sabéis vamos a día de hoy dicen que es la única que le puede plantar cara bitcoin yo creo bueno hay que esperar pero bueno desde luego es un precio de entrada muy bueno 600 haceros una idea que mi precio de entrada fue 600 dólares y imaginaos como hasta ahora ahí sí que he hecho holding mes ahí sí hombre es que yo no lo soltaría vamos y un poco ya para terminar sergido cuando ves todos estos episodios de volatilidad en el mercado lo que está pasando una guerra todo muy revuelto un poco sigues pensando con tu idea que es el momento de ir adelante de que de que este mundo cripto es algo imparable no te ha dado miedo o vértigo en algún momento mira yo creo que los momentos de crisis o de guerra como en que estamos no que primero que es una pena por supuesto valga vamos eso por encima de todo pero creo que siempre como todo hay oportunidades y es más es yo creo que vamos a tirar para adelante al final las criptomonedas no están aquí porque ni tú ni yo ni nosotros tres queramos que estén aquí están aquí porque la gente quiere que esté aquí porque la gente buscaba algo diferente a la banca tradicional al mercado de valores diferente entonces creo que va a seguir adelante y no se va a dar aquí que sí que va a hacer falta a lo mejor algún tipo de no regulación porque estamos viendo el euro digital el yuan digital también en china pero creo que que esto va para adelante o sea y quien no lo quiera ver que no lo vea hay muchos bancos tradicionales que no lo quieren ver pero las criptomonedas han llegado para quedarse y van a seguir muchos años más volatilidad yo lo que les digo es paciencia 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 que esto volverá ayer montaba un cliente que me decía jo es que tengo el bitcoin ha bajado compré en 70 y ahora están 40 y yo le dije no te preocupes es normal es que es lógico hay una guerra de por medio pero subirá y llegará a 100.000 yo estoy seguro que volverá a llegar no llega nunca pero estuvo puntito llegará a 100.000 y hacer un llegará también a 10.000 y a 20.000 y estoy seguro de ello segurísimo de verdad lo digo sí este argumento que estás contando yo creo que es el argumento que firmaría a rafa hombre os lo digo de verdad os lo digo de verdad no sé a lo mejor soy un ilusionista y y soy muy muy optimista pero de verdad lo yo lo veo así sergio domínquez muchas gracias por hacer podcasting con nosotros muchas gracias por por bajar a la mina de finanzas puntocom por montarnos aquí tu taxi estaremos pendiente de todo y por supuesto en junio ya pagaremos con taxicones alguna carrera bueno muchas gracias a vosotros y espero que de aquí a junio si tenemos la oportunidad y queréis yo estoy encantado de volver aquí cuando queráis os lo digo de corazón pues muchísimas gracias sergio gracias a vosotros cripto inversores muchas gracias a vosotros por el privilegio de vuestro tiempo y os esperamos la semana que viene en la mina de finanzas puntocom un saludo